Con el pase al lateral derecho para Jabari, Jabari con el pase que finalmente le llega a Matt López, otro tapón más y aquí está la rotación del balón por parte del equipo de Fajardo. La tiene Jader, Jader hace el pase, recibe y burita para Jabari. La posesión es de Bayamón, el pase debajo del aro, otra vez en el suelo y se les acabaron los segundos. El pase para Glenn y llegó. El disparo de tres, falla Kenning, el rebote de Jabari, pase adelantado, aquí va Ibuirita para Matt López.